Gracias. Enseguida les traigo el desayuno. Gracias, Martín. Señora, no es que sea chismosa, pero es importante que lo sepa. Lorenzo el taquero anda melodeando la casa. Se infiere que anda buscando a la señorita Hannah Fieres. ¿Pero qué es lo que pretende ser, Rufián? Esa maldita familia no nos va a dejar en paz. Y tú, Rígida, ¿cómo sabes que Lorenzo no está enojando a Hannah? ¿Por qué? Porque ayer en la tarde estaba su magote allá. Lo caché cuando regresaba del zúper, señora. Hasta iba a llamar a la patrulla, fíjese. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque se me escapó cuando le reclamé. Hoy loco como un delincuente. Por favor, no exagere. Rígida. Hay que prevenir. Matilde. Sí, señor. ¿Cómo es posible que el hermano de Luciana esté melodeando en esta casa y tú no me hayas dicho nada? Que estás en la vuelta, Rufián. Ay, perdón, niña, pero yo no sé nada de eso. Por favor, señora, no empieces. No lo hagas. Bueno, es que yo no sé qué es lo que estoy pagando por esta camilla. De verdad, no entiendo. No me ilise yo. No me ilise yo. No me ilise yo. ¡Gracias!